Y ahora que le decís a tu mujer mirada ahora ¿Qué hiciste? Que no te alcanza más el tiempo me dijiste Seguro que ya tenés la mentirita preparada La pobre ya no te crea si le digas la verdad Oime, ¿será que siempre hay trabajo retrasado? Mírame, quiero saber si en la oficina te quedas De esto sí que estás más que segura Que si es mentira tú me dirás Te salió la jorobita, te salió la jorobita Puede ser que si empiezas a reaccionar Si mentiras se te irá Te salió la jorobita, te salió la jorobita Puede ser que si empiezas a reaccionar Si mentiras se te irá Adiós Amigo querido del alma Es un gusto cantar contigo Yo aquí, tú allá Esta canción con todo mi corazón Haga la que suena Omar Junco Oime, ¿será que siempre hay trabajo retrasado? Mírame, quiero saber si en la oficina te quedas De esto sí que estás más que segura Que si es mentira tú me dirás Y ahora que le decís a tu mujer Mirada, ahora que hiciste Que no te alcanza más el tiempo Me dijiste Seguro que ya tenés la mentirita preparada La pobre, ya no te crees Así le digas la verdad Oime, ¿será que siempre hay trabajo retrasado? Mírame, quiero saber si en la oficina te quedas De esto sí que estoy más que segura Que si es mentira Que si es mentira, ya se verá Te salió la corobita Te salió la corobita Puede ser que si empezas a reaccionar Si mentiras se te irá Te salió la corobita Te salió la corobita Puede ser que si empezas a reaccionar No mintiendo se te irá ¿Gusta? ¡Venga! ¡Eso! Gracias Carlitos Mona Jiménez Por ser parte de este homenaje ¡Woohoo! No puedo creer lo que me está pasando No puedo saber si voy a superarla Justo la encontré, te lo juro mi hermano Cuando la miré, él estaba besando No puedo creer lo que me está pasando No puedo saber si voy a superarla Justo la encontré, te lo juro mi hermano Cuando la miré, él estaba besando Entonces pensé, ¡ay qué carajo hago! Me vuelvo y le espero en mi casa sentado Cuando abra la puerta, quebraré en un llanto Y ahí le diré lo que ahora estoy pensando Me voy No expliques nada, yo me voy Hoy termino la relación No quiero más de tus mentiras, falsas caricias No digas nada que me voy No aguanto más la situación Qué pena lo de nuestro amor Me hicieron daño tus mentiras, falsas caricias No digas nada que me voy No puedo creer lo que me está pasando No puedo saber si voy a superarla Justo la encontré, te lo juro mi hermano Cuando la miré, él estaba besando Entonces pensé, ¡ay qué carajo hago! Me vuelvo y le espero en mi casa sentado Cuando abra la puerta, quebraré en un llanto Y ahí le diré lo que ahora estoy pensando Me voy Me voy No expliques nada, yo me voy Hoy termino la relación No quiero más de tus mentiras, falsas caricias No digas nada que me voy No aguanto más la situación Qué pena lo de nuestro amor Me hicieron daño tus mentiras, falsas caricias No digas nada que me voy No aguanto más de tus mentiras, falsas caricias No digas nada que me voy No aguanto más de tus mentiras, falsas caricias No digas nada que me voy No aguanto más la situación Qué pena lo de nuestro amor Me hicieron daño tus mentiras, falsas caricias No digas nada que me voy Yo te debo tanto, tanto, tanto amor Que ahora te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, puedo sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerte cuenta que nunca te fuiste Ya has ido de viaje Ya has ido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando estoy muy triste Quiere compañía mi soledad Quiero que mi ausencia sean grandes alas De las que tú puedas emprender Ese vuelo largo, de tantas escalas En algunas te puedas perder Yo aquí andré la nada Voy a hablar de todo Buscaré mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que en mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Yo aquí andré la nada Voy a hablar de todo Buscaré mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que en mi jardín olvidó Que en mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Y el alma me marchitó Toque Mauricio Cánova La plena que yo conozco no es de la China ni de Japón Porque la plena viene de Ponce desde el barrio de San Antú Porque la plena viene de Ponce desde el barrio de San Antú La toca con un requinto, con clarinete y con saxofón Pero la plena que yo les traigo siempre la canto con acordeón Pero la plena que yo les traigo siempre la canto con acordeón Tom, pom, pom, bororo, pom, 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 pom Tom, pom, pom, bororo, pom, pom, pom Tom, pom, pom, bororo, pom, pom, pom Tom, pom, pom, bororo, pom, pom, pom ¡Ey! ¡Oyeme! Gracias, negro, Virela, querido. ¡Cante, papá! La bailan en Puerto Rico, allá en la China y hasta en Japón Pero en la plena bien sabrosona, toda mi gente baila mejor Pero en la plena bien sabrosona, toda mi gente baila mejor La tocan con un requito, con clarinete y con saxofón Pero en la plena que yo les traigo, siempre la canto con acorde Pero en la plena que yo les traigo, siempre la canto con acorde Tom, pom, pom, bororo, pom, pom, pom 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 La tocan en Venezuela, en el Brasil y hasta en Nueva York Pero la plena viene de Ponce, desde el barrio de San Antón Porque la plena viene de Ponce, desde el barrio de San Antón Ponce, po, 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 po Esto es para vos querido Ariel, ajá, tu música La plena que yo conozco no es de la China ni de Japón Porque la plena viene de Ponce, desde el barrio de San Antón ¡Se acabó! Arriba las palmas ahora, arriba, arriba las palmas, arriba, arriba el deportivo, arriba las palmas, arriba En un cuarto de hotel compartimos la piel querida Y empezamos a ver que se fue la niñez un día ya En un cuerpo de hotel con el mundo a nueve veces andando Lo volvimos a hacer una vez y otra vez Temblando Tiene las palmas, vale En un cuarto de hotel con la vida Nuestro sueño murió en un cuarto de hotel de día En un cuarto de hotel se quedó nuestra piel herida El amor es así si se aleja de ti te olvida En un cuarto de hotel Una dulce canción En un cuarto de hotel Una luz de león En un cuarto de hotel Un perfume en la piel En un cuarto de hotel Y el amor que se anima El espejo mostró El espejo mostró En un cuarto de hotel Y también hay amor En un cuarto de hotel Pero el fin presionó Y el amor terminó En un cuarto de hotel ¡Ey! 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 ¡Fuerte! Pues entonces tú sabrás ¿Qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? Que una cinta amarilla atada al roble esté Si es que aún, mi amor, te quieres a mí Si no la veo atada no me detendré Y lejos me iré, yo te olvidaré Y nunca volveré Por eso que una cinta al viejo roble atada esté Haga sonar ese acordeón, Omarcito ¡Vamos, Marjunco! ¡Gracias! ¡Gracias! Hace tres años que me fui Y me muero por tenerte junto a mí Quisiera que supieras que este tonto corazón Grita por amarte y por salir de su prisión Salir de su prisión Que una cinta amarilla atada al roble esté Si es que aún, mi amor, me quieres a mí Si no la veo atada no me detendré Y lejos me iré, yo te olvidaré Y nunca volveré Por eso que una cinta al viejo roble atada esté Y nunca volveré Ritoma No, no, no Una palomita vino a mi ventana Una palomita vino a mi ventana Y me ha contado que por las noches Lloras, lloras Con mi foto entre tus manos Lloras, lloras Orgullosa Y que por las tardes sueles caminar Por la misma calle que te iba a buscar Y en ese bando en que te besaba Llora, llora Donde he grabado tu nombre y el mío Llora, llora Orgullosa Orgullosa Deja tu capricho de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Orgullosa Deja tu capricho de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Una palomita vino a mi ventana Una palomita vino a mi ventana Y me ha contado que por las noches Llora, llora Con mi foto entre tus manos Llora, llora Orgullosa Orgullosa Deja tu capricho de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Ay, qué tontería de enocarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Orgullosa Deja tu capricho de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Ay, qué tontería de enocarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Orgullosa Amor Que no te vi Que no te vi Hola ayer Es de la futura Es de la cruz del eje Edgar y su señora Tomica Malas Marís Muy bien hermano Gracias por ver el presente como siempre Vamos que te siguen Vámonos en el que... Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor ¿Qué puedo hacer? Te quiero tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí Eso Hay amor divino Pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto El dolor es fuerte y lo soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Hoy salió con su amiga Dizque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se debe sentimental Y sigue por otro mal no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión Tonta Llorándolo comienza a llamar Pero ella dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Un shock pa' la pena profunda Y seguimos gastando la punta Otro shock pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le importa nada Su exa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero ella dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar ¡Cubia! Suena el facharán Desde Mendoza ¡Exacto! Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero ella dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar ¡Eso! ¡Cubia! La fiesta, papá Te juro que te quiero No sé cómo negarlo Te juro que me muero Si yo puedo gritarlo Tal vez en un momento Llegué a lastimarte Pero debes saberlo Soy parte de tu carne Desde el primer minuto Tus ojos fueron míos Por donde vino el mundo Con un color distinto Que te han pensado de nuevo Y el cielo de mi vida Hoy tienes todo aquello Que nadie se imagina ¡Eres tú nadie más! Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más A quien quiero amar Que una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande La manito para arriba A ver que lo enfocen a todos A ver Hay la gente Para arriba La gente de arriba A ver Eso Barra bañando en el rey Manito para arriba Eso Desde el primer minuto Tus ojos fueron míos Por donde vino el mundo Con un color distinto Píntate el sol de nuevo Y el cielo de mi vida Hoy tienes todo aquello Que nadie se imagina Porque eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás enfrentar Le podrás enfrentar No te voy a engañar Y una rosa lo sabe Besar Besar Caminaba por la calle, iba sin pensar en nada Cuando de repente, la ciudad quedó parada Todo el mundo se dio vuelta, yo te di mi vida Eres como una princesa, más bonita que la luna Eres tan hermosa Y yo que no buscaba nada, simplemente caminaba Y tuve esta sorpresa Yo te vi, te vi, yo te vi para siempre Llegando con sabor, y se lo digo a la gente Yo te vi, te vi, yo te vi para siempre Yo iba a ir sin parar, con este ritmo caliente Caminaba por la calle, iba sin pensar en nada Cuando de repente, la ciudad quedó parada Todo el mundo se dio vuelta, yo te di mi vida Eres como una princesa, más bonita que la luna Eres tan hermosa Y yo que no buscaba nada, simplemente caminaba Y tuve esta sorpresa Yo te vi, te vi, yo te vi para siempre Yo te vi, te vi, yo te vi para siempre Yo bailo sin parar, con este ritmo caliente Las palmas, no te vi, palmas, palmas, palmas Yo te vi para siempre Yo canto con sabor, no se lo digo a esta gente Yo te vi, te vi, yo te vi para siempre Y bailo sin parar, con este ritmo caliente ¡Ay no más! ¡Ay no, amor! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Yo a ti te quiera, siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más mujer Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Y claro tendrás que pagar todo tu sufrimiento Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Y te darás de cuenta que si te engañan duele Llorarás, como los sufrí yo, oye tú llorarás Nadie te amará, llorarás Ay llorarás Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más mujer Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Y claro tendrás que pagar todo tu sufrimiento Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Y te darás de cuenta que si te engañan duele Llorarás, como los sufrí yo, oye tú llorarás Llorarás, nadie te amará Llorarás, ay llorarás Llorarás, como los sufrí yo, llorarás Oye tú llorarás, nadie te amará Llorarás, ay llorarás Síguele bailando Y dices que hay un porqué Repites que no has de volver Y piensas que todos los días te asaltan las ganas de volverlo a ver Me dices que tu corazón Lo arruga un recuerdo de amor Y siento al mirarte y no entiendo Todo lo que siento es un grande dolor Tú no serás la que jamás Puedas romper mis sueños Voy a comenzar una vez más Siempre es tiempo de amar Tú no serás la que jamás Puedas romper mis sueños Voy a comenzar una vez más Siempre es tiempo de amar Fuiste mi historia de amor Un cielo que se oscureció Te tengo guardada en mi mente Y a veces me llora por ti el corazón Fuiste mi historia de amor La dicha de ser tú y yo Me armas futuro a lo lejos Creyendo los viejos contentos de amor Tú no serás la que jamás Puedas romper mis sueños Voy a comenzar una vez más Siempre es tiempo de amar Tú no serás la que jamás Puedas romper mis sueños Voy a comenzar una vez más Siempre es tiempo de amar Siempre es tiempo de amar Siempre es tiempo de amar Tú no serás la que jamás Puedas romper mis sueños Puedas romper mis sueños Voy a comenzar una vez más Siempre es tiempo de amar Siempre 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 es tiempo de amar 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 Gracias. 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 Una noche con su reina, de pesado la fue un gil Pero rápido al careta, de una cachetada lo dio vuelta de perfil Ya había aprendido Pagó caro la osadilla, de quererlo seducir Se jugó y al caraliza, no lo pudo resistir Porque el amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario, cada día se va A pesar de las dudas, y del que dirán, el amor puede más Mucho más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario, cada día se va A pesar de las dudas, y del que dirán El amor puede más Puede más Él vive al 840, en una calle bien fifí Y ella en una esquina, espera Con cualquiera irse a dormir Perfumada margarita, la del pétalo del sí Que a la hora de la cita, se deshoja por mí Porque el amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario, cada día se va A pesar de las dudas, y del que dirán, el amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario, cada día se va A pesar de las dudas, y del que dirán, el amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario, cada día se va Dentro del calendario, cada día se va A pesar de las dudas, y del que dirán, el amor puede más Mucho más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario, cada día se va A pesar de las dudas, y del que dirán, el amor puede más Puede más Puede más Ahí va Ahí va para Catamarca ¡Puñeco! No sabes lo que es, tener que andar así Robándote los momentos, cansándome de fingir Callando mis sentimientos, amándote para mí Ahí va No puedo sonreír No puedo sonreír, tragándome tu amor Si estamos enamorados, por qué no tener valor Decirles que nos queremos, dejar libre al corazón Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor, al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así Para Rubén Campero Que cumple un gran gira, máster Ahí va Ahí está para la gente de Buenos Aires Ahí va Ni él, ni tú, ni yo Sabemos renunciar Al juego de la mentira Maldita comodidad Por ir a vivir la vida Huyendo de la verdad No puedo sonreír, tragándome tu amor Si estamos enamorados, por qué no tener valor Decirles que nos queremos, dejar libre al corazón Buenos Aires, por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor, al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor, por lo que yo te quiero, amor, al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así En Buenos Aires Arriba la palmeta Gracias a Rodrigo Gracias a todos los canadros Gracias por ver el video. ¡Ay, ay, ay! ¡Maldito coche negro! ¡No te la ayudes a la altar! ¡Sí! La encontré llorando por amor, lo sentí sufriendo con dolor Desangrando en penas por esa mujer que me dejó Me quedé en silencio sin pensar en nada No podía creerlo que a mí me pasara Esa noche fría la encontré, vente a su casa Recordé el pasado, igual que esa me amaba Y se abrió esa puerta y la vi de blanco Y desesperado intenté gritar ¡Maldito coche negro! ¡No la lleves al altar! ¡Maldito coche negro! ¡No la lleves al altar! Porque si entra a la iglesia será punto final Esa noche fría la encontré Vete a su casa, recorde el pasado, tu atriz sabe a nada Y se abrió esa puerta, y la vi de blanco y desesperado Intente gritar, maldito coche negro, no la lleves al altar Que el aire espera el hombre, no ocupa mi lugar Maldito coche negro, no la lleves al altar Porque si trae la iglesia, se da un poquito No te la lleves al altar, todavía no, déjala que vaya otro poquitito más Y después, después me la llevo yo Maldito coche negro, no la lleves al altar Que el aire espera el hombre, que ocupa mi lugar Maldito coche negro, no la lleves al altar Porque si entra la iglesia, se da un punto final Maldito coche negro, no la lleves al altar No, 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 que el aire espera el hombre, que ocupa mi lugar Maldito coche negro, no la lleves al altar No, 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 porque si entra la iglesia, se da un punto final No Maldito coche negro, no, 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 no Maldito coche negro, no, 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 Gracias por ver el video. 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 Soy así, soy lo que soy, mi destino, mi amuleto. Soy así y a dónde voy, soy siempre lo que yo quiero. Música Tengo rabia y esperanza, tengo envidia, tengo celos, tengo tanta humanidad metida aquí en el cuerpo. Tengo la conciencia limpia y el placar lleno de muertos. Soy, soy lo que soy, soy porque estoy, soy lo que estoy, soy porque voy, a dónde van todos los sueños que persigo. Soy la más perfecta imperfección, yo no tengo un creador, yo a cada rato me invento. Soy lo que soy, soy lo que soy, soy lo que soy, mi destino, mi amuleto. Soy así y a dónde voy, soy siempre lo que yo quiero. Música Soy la más perfecta imperfección, yo no tengo un creador, yo a cada rato me invento. Soy lo que soy, soy lo que soy, soy lo que soy, mi destino, mi amuleto. Soy así y a dónde voy, soy siempre lo que yo quiero. Gabriela Gabriela tiene la mirada de los que aman, solo las cosas simples de la vida. Gabriela A ella le gusta tener sed de lluvia, cuando la lluvia la salpica en la galería. El trabajar todas las horas de los días, para ganar lo que no va a gastarse en siete vidas. Y ella sueña con sus besos y él solo cuenta moneditas. Gabriela puede viajar al lugar que quiera, el presupuesto seguro le alcanzaría. Gabriela Pero ha elegido la ventana de su nivel, para mirar como se le pasa lenta la vida. A ella le gustan los amaneceres, pero mucho más le gustaban en su compañía. Cuando él no era tan rico, muchas veces los veían. A ella le pican los brazos, cuando canta soledad le brota. A ella le gustan los brazos, cuando canta soledad le brota. A ella le gustan los brazos, cuando canta soledad le brota. Y si es contigo, vivo en un palacio frío, donde solo he de extrañarte. No puedes comprar el tiempo, cuando es tarde. Así empezaron a pasar los años, llenos de soledad y monotonía. Mientras él se tomaba un vuelo a Londres, ella empezó a tomar alcohol con algunas pastillas. A navegar por los eternos mares, de una cama sin otro que le brinde compañía. A resignarse a los amaneceres, a no tenerse más de lluvia en la galería. Él la encontró una tarde de regreso, estaba fría como el mármol de la escalera. No alcanza la omnisciencia de este narrador, para decirle que carajo se murió Gabriela. Pero murió, que se volvió tan loco, que nunca más quiso salir afuera. Se condenó tan solo en el encierro, donde vivió tan infeliz Gabriela. Ahora repite cual loco, lo que le decía Gabriela. Mientras quema con desprecio, sus billetes en la hoguera. No me sueltes porque vuelo, no me quieras porque quiero un cambio. Un día medio así es contigo, que eso a mí ya debas darme. No me sueltes porque vuelo, no me quieras porque quiero darme. Un día medio así es contigo, que eso a mí ya debas darme. No me sueltes porque vuelo, no me quieras porque quiero darme. Que la vida es donde sea y si es contigo vivo en un palacio frío Donde solo he de extrañarte, no puedes comprar el tiempo cuando es tarde No hace falta que me mires No hace falta que lo digas No hace falta que me expliques Cuando lloras o te ríes No hace falta decir que me quiero morir a tu lado Te amo No hace falta que te quedes No hace falta que te insista No hace falta que te llores No hace falta que lo digas Que es mentira que no existe la muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa Solo cambia el escenario en la escena del amor No hace falta que te mientas No hace falta que lo pidas No hace falta que lo digas 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 Paso por su casa cada instante a cada uno A ver si consigo tan siquiera ver sus ojos Pero es imposible, no me dejan acercarme Es una princesa y yo para todos y yo nadie Dicen que yo soy un pobre diablo sin futuro Que no puedo darme un pedazo de panduro Y que mis modales son de un simple vagabundo Que a mi lado no tendría ni un pecho seguro Su familia piensa que la fuente es el dinero Y que la fachada identifica a un caballero Por eso no quieren que bajo ningún concepto Se me ocurra nunca verme de mis sentimientos No me dejan verla, sueño con tenerla Y darle la riqueza más pequeña del mundo Que es mi alma entera No me dejan verla, me miro por ella Vaya cuando juzgan un amor sincero Por las apariencias No me dejan verla Amor Su familia piensa que la fuente es el dinero Y que la fachada identifica a un caballero Por eso no quieren que bajo ningún concepto Se me ocurra nunca hablar de mis sentimientos No me dejan verla, sueño con tenerla Y darle la riqueza más bella del mundo Que es mi alma entera No me dejan verla, me miro por ella Vaya cuando juzgan un amor sincero Por las apariencias No me dejan verla No me dejan verla No me dejan verla No me dejan verla Y darle la riqueza más bella del mundo Y darle la riqueza más bella del mundo Que es mi alma entera No me dejan verla No me dejan verla Venido por ella Vaya cuando juzgan un amor sincero Por las apariencias No me dejan verla 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 Gracias. Pa, 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 pa Sé que no puedo ocupar el lugar que lo ocupa en tu vida Te tiene como yo detenía, es el amor, tu amor, tu compañía No te preocupes por mí, yo sé disimularlo muy bien Se acerca la hora de verte con él, arréglate y vete tranquila Estás hermosa, con el vestido que yo te regalé Ese que ahora, no digo nada, pero duele Ay, duele Te amas con él, no puedo evitarlo, me hace daño Duele, tu amor me duele Porque te mueres por él, y sueñas con él Aunque vives conmigo y mientras tanto yo Estoy tan solo pensando en ti Pensando en las cosas que hará contigo Ay, cómo duele Estás hermosa, con el vestido que yo te regalé Ese que ahora lucirás con él, no digo nada, pero duele Ay, duele Tu amor me duele Porque te encuentras con él, te amas con él No puede evitarlo, me hace daño Duele Tu amor me duele Porque te mueres por él, y sueñas con él Aunque vives conmigo y mientras tanto yo Estoy tan solo pensando en ti Pensando en las cosas que hará contigo Ay, cómo duele No, 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 no Nuevamente, gracias Gracias. 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 Un arreglo cualquiera, del músico cualquiera, está en escena, de este lugar cualquiera. Y no queremos donde empiezan, somos amantes que lo sepan, quitémonos las caretas. Que nuestros besos se cumplieran, pa' que amores tuvieran, es que perdí la cabeza por ti. Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Mi cama no habla, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Ese grito Muchísimas gracias Mi cama no habla, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Mi cama no habla, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Si me hubieras oído cuando te rogaba migajas de amor Si te hubieras quedado para no arrojarme este triste dolor Por no haber comprendido el gran sacrificio de verte feliz Y que mis manos también se alcanzaron y todo te di Fue tan grande y tan cruel esta herida el vacío de tu despedida Que aunque quieras volver a mi vida ya no puede ser Demasiado tarde has vuelto a mi Demasiado tarde para ti Que no hueles que hay otro perfume que endulza mi piel Demasiado tarde has vuelto a mi Demasiado tarde para ti En lugar de que eras dulce y dejaste una noche ser Lo como otra mujer Fue tan grande y tan cruel esta herida El vacío de tu despedida Que aunque quieras volver a mi Ya no puede ser Demasiado tarde has vuelto a mi Demasiado tarde para ti Que no hueles que hay otro perfume que endulza mi piel Demasiado tarde has vuelto a mi Demasiado tarde para ti El lugar de que eras dulce y dejaste una noche ser Lo como otra mujer Demasiado tarde has vuelto a mi Con respeto Para vos, Ariel Ferrari De corazón Sale Loco de contento con su cargamento Para la ciudad Si, para la ciudad Lleva en su pensamiento Todo un mundo lleno de felicidad De felicidad De felicidad Piensa remediar la situación Del hogar que es toda su ilusión Mi alegre Mi alegre Equibarito va Cantando así Diciendo así Pensando así Por el camino Si, para la ciudad Si yo vendo la carga Mi Dios querido Un traje a mi viejita Voy a comprar ahí Mi alegre También su yegua va Al presentir Que al cantar Es todo un himno de alegría Y en eso Y en eso nos sorprende La luz del día Y llegar al mercado De la ciudad Sale Loco de contento Con su cargamento Para la ciudad Si, para la ciudad Lleva Lleva En su pensamiento Todo un mundo lleno De felicidad Ay De felicidad Piensa remediar La situación Del hogar que es toda Su ilusión Mi alegre Mi alegre El Gibarito va Cantando así Diciendo así Pensando así Por el camino Si yo vendo la carga Mi Dios querido Un traje a mi viejita Voy a comprar así Y alegre También su yegua va Al presentir Que aquel cantar Es todo un himno De alegría Y en eso Lo sorprende La luz del día Y llegan al mercado De la ciudad Eso Eso Ah, ja, ja Ah, ja, ja Aún siento tu mano aquí sobre mi frente, es el mejor remedio para mi dolor Cuando te necesito siempre estás presente, mi mundo se transforma al oír tu voz Así fueron las cosas desde que era un niño, a cada interrogante tu palabra al fin Me daba una respuesta sabia, tu luz me iluminaba el alma, no existían dudas ni para mí Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das, es una deuda tierna, amorosa eterna, imposible de pagar Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das, que no me alcanzaría por tener diez vidas para amarte más y más A veces me parece que te sobran brazos Para abrigar a todos en tu corazón Te multiplicas tanto sin medir el paso En vez de una sola tú eres un millón Yo tengo muchas madres para mi fortuna La que me pone a salvo, la que da valor La que trabaja y deja huella La dama para siempre bella Mamá, 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 es tanto lo que tú me das, que no me alcanzaría por tener diez vidas para amarte más y más Mamá, 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 es tanto lo que tú me das, que no me alcanzaría por tener diez vidas para amarte más y más Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das, que no me alcanzaría por tener diez vidas para amarte más y más Amigo, amigo, tenemos que charlar como enemigos Amigo, 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 te has portado muy cruel conmigo a escondidas Me robaste el amor que era mi vida Que era todo, que era todo, todo lo que yo tenía Amigo, amigo, no me culpes por lo sucedido Amigo, amigo, yo no sé lo que pasó conmigo Te ruego, me perdones por el mal que he cometido Yo no quise lastimarte ni tampoco ser bandido ¿Cómo, cómo, 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 te puedo perdonar? ¿Cómo, cómo, cómo, me pudiste traicionar? Si cuando te di todo, mi hogar y mi amistad Tú y ella se amaban, dime si esto no es verdad ¿Cómo, cómo, tú me puedes culpar? ¿Cómo, cómo, no puedo remediar? Si ya es tarde, amigo, no me puedo controlar Te pido que entiendas que es difícil terminar Amigo, amigo, me voy en busca de otro camino Amigo, amigo, fue lo que quiso el destino Renuncio a ese amor que compartimos Si quisiste lastimarme, pues ya lo has conseguido Amigo, amigo, nunca quise lastimarte Amigo, amigo, pero fuiste tú el que fallaste Te olvidaste de amarla como ella necesitaba Y fue cuando yo le brindo el amor que le faltaba ¿Cómo, cómo, cómo, te puedo perdonar? ¿Cómo, cómo, me pudiste traicionar? Si cuando te di todo, mi hogar y mi amistad Tú y ella se amaban, dime si esto no es verdad ¿Cómo, cómo, tú me puedes culpar? ¿Cómo, cómo, lo puedo remediar? Te pido que entiendas que a su lado quisiera estar Pero creo que mereces otra oportunidad Oye, ven con ella Con el mundo al revés Andando Lo volvimos a hacer Una vez, otra vez Timpiando Palmas arriba Vamos todos Arriba las palmas, arriba Arriba las palmas, arriba En un cuarto de hotel Compartimos la piel ¿La sabes? Y empezamos a ver Un día En un cuarto de hotel Con el mundo al revés Andando Andando Lo volvimos a hacer Una vez, otra vez Te mando Gracias a él En un cuarto de hotel En un cuarto de hotel La vida Nuestro sueño murió En un cuarto de hotel De día En un cuarto de hotel Se quedó nuestra piel Se quedó nuestra piel Herida En un cuarto de hotel Que también hay amor En un cuarto de hotel Pero en ti preso no Hoy el amor terminó En un cuarto de hotel Yo te amé Yo te amé Tú me amaste En un cuarto de hotel En un cuarto de hotel En un cuarto de hotel ¡Adiós! 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 ¡Abran paso que llegó la banda! ¡La 21! ¡Abran paso que llegó la banda! ¡Bien arriba! ¡Abran paso que llegó la banda! ¡Así! ¡Abran paso que llegó la banda! ¡Abran paso que llegó la banda! Y cuando la banda llega se arma la gozadera La gente se vuelve loca y ven que llega la banda Y la gente la prefiere a la banda y su tumbao ¡Abran paso que llegó la banda! Y cuando la banda llega se arma la gozadera La banda es indetenible, la que ponen los DJs La banda es la más querida y nadie puede con ella Si ven que llega la banda, todo el mundo echa pa' un lado Porque la gente la quiere a la banda y su tumbao Si ven que llega la banda, todo el mundo echa pa' un lado Porque la gente la quiere a la banda y su tumbao ¡Abran paso que llegó la banda! ¡La veintiuno! ¡Abran paso que llegó la banda! ¡Pa' que tú la pases bien! ¡Abran paso que llegó la banda! ¡Abran paso que llegó la banda! ¡Bailando! ¡Al mambo! ¡Todo el mundo en la pista! ¡Bien, bien, bien arriba! ¡Y mueve con la veintiuno! Me dicen, me cuentan, que ya no me quieres, que ya me olvidaste Que ya no me amas, que ya no me extrañas Que no quieres saber de mí, por eso me dejaste Ahí me dicen, me cuentan, que tienes otro amor Que me has olvidado, que solamente piensa en él Que solamente lo quiere a él ¿Qué? Y eso que tú dices ¿Qué? Y eso que tú dices ¿Qué cosa? Ni tú misma te lo crees No me vengas con el cuento Sin que ya tú me olvidaste Ay, no me vengas con el cuento Sin que ya tú me olvidaste Parece que se te olvidó Que yo mando en tu corazón Parece que se te olvidó Ay, que yo mando en tu corazón ¿Y quién te da mi voz? ¡Soy yo! ¿A quién tú quieres? ¡Soy yo! ¿Quién te da cariño? ¿Quién te vuelve loca? ¡Soy yo! Aunque andes con él ¡Soy yo! Yo sé que no olvidas ¡Soy yo! Yo sé que tú piensas ¡Yo! Aunque tú te calles ¡Soy yo! Aunque te convenzas Sin que ya tú me olvidaste Ay no me vengas con el cuento Sin que ya tú me olvidaste Parece que se te olvidó Que yo mando en tu corazón Parece que se te olvidó Ay que yo mando en tu corazón Y tú sabes que por mucho que tú lo quieras Yo sigo presente Y quien te domina A quien tú quieres Soy yo A quien tú amas Soy yo A quien te vuelve loca Soy yo Aunque estés con él Soy yo A quien te eriza la piel Soy yo A quien te pone nerviosa Soy yo Mujer Soy yo Y seguimos gozando Con el tren Súbete que te llevo men Hacemos una base así Viste Tiki Hacemos una base Ahí está Porque quiero que todo el mundo Palma ¿Y dónde están las palmas? ¿Y dónde están las palmas? ¿Y dónde están las palmas del Teatro Real? Arriba Vamos Allá Allá arriba Vamos arriba todo el mundo Hola Señoras y señores ¿Dónde están las palmas? Para recibir a Otro invitado Tomián Córdoba Sueño cuando era pequeño Sin preocupación En el corazón Sigo viendo aquel momento Se desvaneció Desapareció Ya no te creo Ya no te deseo Solo te veo Solo te deseo Solo te deseo Solo te deseo Mira Sofía ¿Cómo? Sin tu mirada Dime Sofía ¿Cómo te mira? Dime ¿Cómo te mira? Dime Sé que no Sé que no Sé que solo Sé que ya no soy Yo, yo, yo Mira Sofía Sin tu mirada Sigo Sin tu mirada Sigo A ver Los hinchas de Belgrano Levante la mano Dices que eran más felices Todo ya pasó Todo ya pasó Sigo viendo aquel momento Se desapareció Desapareció Ya no te creo Ya no te deseo Solo te veo Solo te deseo Vamos Vamos con la gente A ver 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 Mira Sofía Sin tu mirada Sigo Sin tu mirada Sigo Dime Sofía ¿Cómo te mira? Dime ¿Cómo te mira? Dime Sé que no Sé que no Sé que no Sé que solo Sé que ya no soy A ver Las puertas Se brilla Mira Sofía Sin tu mirada Sigo Sin tu mirada Sigo Sigo Mira Sofía Sin tu mirada Sigo Sigo Sin tu mirada Sigo Dime Sofía ¿Cómo te mira? Dime ¿Cómo te mira? Dime Sé que no Sé que no Sé que solo Sé que ya no soy Mira Sofía Sin tu mirada Sigo Sin tu mirada Sofía Gracias Impresionante ¿Cómo te mira?